Un nuevo hecho de sangre se registró en la región del Catatumbo. El cuerpo del ciudadano Jesús Horacio Carrillo Cárdenas, natural de Gramalote, fue encontrado en la zona rural del municipio de Convención. Por el momento se desconocen las causas de este hecho que genera tensión y preocupación en toda la población, puesto que ya son varios los casos de muertes selectivas que se presentan en esta importante zona del departamento. Gracias por ver el video.